PAPI Papá, hoy quiero hablarte, me dijo preocupado, dijo el más pequeño esa mañana No quiero alarmarte, sé que mamá es muy buena, por eso me da pena lo que te quiero decir Siento un ruido extraño, anoche en la sala, te busqué y no estabas en tu cama Conteniendo el aliento, me acerqué despacito, y no sabes papá Lo que vino, que un sueño era real, Santa Claus le dio un beso a mamá Y ella muy feliz, hablándole de mí, en el oído No te rías, te juro que lo vi, tenía tu pelo, tu voz, tu nariz Y casi tu tenura, tu cadena y tu voz, si no fuera por la barba papi, me creía que eras tú Sabes papi, yo te quiero mucho, a mi mamá y a ti, por eso te lo estoy contando Yo también los quiero mucho, mijo Entonces, ¿estás enojado contigo? Lo abres y le dije, mi amor no te preocupes, los tiempos que vivimos han cambiado Y los Santa Claus y ahora, no son como los de antes Ahora sabes, vienen más abusados Y es que mamá es muy linda, y cuando se perfuma, es demasiadamente irresistible Y Santa Claus seguro, pensó que era un ángel, si yo pienso por eso Por eso la besó, y él insistía No papá, no, no Lo que vino, que un sueño era real Santa Claus le dio un beso a mamá Y ella muy feliz, hablándole de mí, en el oído No te rías, seguro que lo vi Tenía tu pelo, tu voz, tu nariz Y casi tu ternura, tu cadena y tu culo Si no fuera por la barba papi, me creía que era Lo que vino, que un sueño era real Santa Claus le dio un beso a mamá Y ella muy feliz, hablándole de mí, en el oído No te rías, seguro que lo vi Tenía tu pelo, tu voz, tu nariz Y casi tu ternura, tu cadena y tu culo Si no fuera por la barba papi Papi, quiero contarte algo Pero no te vayas a enojar 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 No te vayas a enojar